Bueno, hoy se hace este encuentro aquí de la Fundación Libertad. Cuéntenos usted desde dónde participa, cuál es su expectativa respecto a este encuentro. Bueno, esto es un sector que piensa como no piensa el gobierno. Es la gente que de algún modo está luchando por ver si podemos ser un país mejor. Mientras la Presidenta insulta a la misma hora que habla el escritor, la Presidenta insulta por televisión a los pueblos del campo. Entonces me tengo una fastidia y una descomposición moral. Hay muchos sectores, por lo menos aquí en la ciudad de Rosario, que dicen que este es el encuentro de la derecha continental. ¿Qué opina de esto? ¿Derecha continental? Sí. Yo no sé lo que es la derecha. Yo no quiero lo que es la derecha. Ese es el encuentro de la gente que piensa en cómo crear riqueza, no cómo distribuirla. No mire lo que pasa en el mundo. La derecha es Estados Unidos, Alemania, Francia, España. ¿Ustedes no se da cuenta lo que es la Argentina? Un país que solamente puede vivir de portar soja. Hay muchas críticas acerca de la figura de Aznar, de Fox, de Roger Maríos, que están presentes en esta... Pero yo creo que hacen bien, si usted es de izquierda, tiene que criticar a los que piensa distinto. Eso pasa en la Argentina, en España no pasa. Pero España dice, a ver qué piensa el otro. A lo mejor puede darme una idea. Acá es la crítica. Acá, esta sociedad argentina, que echó del país a Sarmiento, a San Martín, al Verdi, los hizo morir en el extranjero. Si lo hizo con aquellos, mí lo podemos ver a nosotros. Una pregunta. Usted decía que hoy se piensa más en cómo distribuir la riqueza que en cómo crearla. No, no. Yo creo que para distribuir la riqueza hay que crearla. ¿Y cómo se distribuye esa riqueza creada? Bueno, por eso hay gente que sabe distribuir la riqueza. Eso no lo aprendí, me lo dijo Felipe González, que es de izquierda. Y nosotros sabemos distribuirla, pero no sabemos crearla. ¿Está claro? Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Salvador Díaz. Gracias. Gracias. Gracias.